Hola a todos, ¿cómo han estado? He decidido hacer un video para dar algunas orientaciones sobre el texto de Carlos Escolari sobre hipermediaciones debido a que no hemos podido mirarnos en clases presenciales y considero que hay algunos elementos que se deben explicar para poder comprender el texto de manera general. Por lo tanto, hemos revisado capítulo 1 y 2 y si bien la evaluación que se llevará a cabo de modalidad virtual a través de un cuestionario en línea corresponde al capítulo 2, si es necesario revisar elementos del capítulo 1 para entender la base teórica de la cual parte ese capítulo. De manera que vamos a revisar con relación al capítulo 1, teoría y comunicación frente al fantasma digital, los cinco paradigmas que explica Carlos Escolari, que han sido base de la comunicación de masas y toda la teoría que surgió básicamente entre los años 50 a 90 del siglo XX. Así tendríamos como base de esta explicación que Carlos Escolari plantea que o bien se han dado desde teorías de las ciencias sociales, estos análisis como por ejemplo la antropología, sociología, hasta la psicología y desde la práctica también a través de la variación de los medios, y las tecnologías que han implicado esos medios durante la comunicación de masas. Estos cinco paradigmas que explica Escolari, ahí los tenemos, no informacional, el crítico, empírico, analítico, interpretativo y semiótico discursivo. Estos cinco paradigmas están presentes ahora en lo denominado ciberculturas o lo digital, pero tendríamos que tienen su origen antes de este momento. Hay que aclarar también el término broadcasting que anuncia Carlos Escolari, que se refiere básicamente a la comunicación de masas, de uno a muchos, donde estamos hablando por ejemplo de medios como radio, como televisión, en la que hay un solo emisor, una fuente de información y varios receptores. Entonces diríamos que por allí justamente parte el primer paradigma, el informacional, que como vemos habla de estas palabras clave, que si bien ya se entendería, están como anacrónicas obsoletas para los nuevos momentos en que vivimos, sin embargo están interiorizadas en el discurso académico, incluso en la educación, hablar de emisores, receptores, de transmisor de información, de receptor de información, del que imparte el conocimiento, del que recibe el conocimiento. Este paradigma ha influido mucho en la comprensión de la comunicación humana y ha sido aplicado tanto de uno a muchos como de uno a uno, ¿no? Entonces es lo que acá denominamos comunicación lineal. Cuando alguien emite un discurso, emite un mensaje, como vemos en el gráfico, es un transmisor, la fuente de información sería la persona que genera la información, el mensaje sería ese contenido que se transmite a través de un medio, un transmisor, va a una señal, ¿no? Y la señal es recibida luego en un receptor y llega al destinatario. Cuando la comunicación es uno a uno, directa, presencial, personal, diríamos que ese canal es la voz, ¿no? Y que el mensaje, diríamos, este contenido va desde el transmisor al receptor o del emisor al receptor. Y el emisor es la misma persona y el receptor es la otra persona que recibe la información. Pero cuando hablamos de comunicación de masas, ya estamos hablando de básicamente una tecnología, un medio que permite transmitir información, ¿sí? Un canal y a través de cuál va la señal, por ejemplo, la radio originalmente, ¿no? De sonido que da una señal que llega a aparatos, receptores y es, diríamos que allí se permite la comunicación o más bien la transmisión de información. Allí importaba en este paradigma informacional, preocupaba la calidad de la señal, que la información llegara con calidad al receptor, ¿no? Y aquí también veo, he anotado aquello de la teoría matemática, porque Shannon y Weber plantean una teoría matemática con fórmulas y todo. Es una ecuación que permite calcular qué tanto de la información que se transmite llega y qué tanto de ruido hay allí que impide que esa información llegue de la manera más fidedigna. El segundo paradigma es el paradigma crítico. Este paradigma surge en la escuela de Frankfurt en Alemania. Así como ustedes un poco podrán intuir, tiene que ver con el asunto de la Segunda Guerra Mundial, con el dominio de la información que tenía Hitler a través de su ministro de comunicación militar, en el que la información que recibía la población estaba totalmente condicionada, regularizada. La única fuente de información era el gobierno, entonces llegaba a las masas, es decir, a la población de una manera unilateral, unidireccional y con un fin social, un fin político, que es la de dominar. Pero claro, de la escuela de Frankfurt frente al nazismo y a la manipulación de la información que se hacía, que además llegaba a las escuelas, por ejemplo, decir que Hitler imprimió muchos libros de texto donde se adoctrinaba a los niños desde muy pequeños a odiar a la población judía y a considerarla no humana, considerarla una subcultura que no merecía permanecer. Entonces eso hizo posible justamente, según estos autores, que haya semejante holocausto donde la población alemana apoyaba a ese líder genocida. Cuando se va hacia Estados Unidos esta corriente, empieza a haber una crítica de la industria cultural porque se ve que no solamente en Alemania, desde Hitler que se hace esta práctica, sino que el dominio de la sociedad capitalista también utiliza estos mecanismos de manipulación básicamente orientados al consumo, no a través de los medios. Aquí podemos ver una imagen correspondiente a esa época en la que el periódico o la prensa escrita es la que tiene un dominio sobre el manejo de información. se pretendía la manipulación de la opinión pública, convencer, convencer de un cierto pensamiento a la masa, a la mayoría de gente, a pensar y actuar de determinada manera. Entonces en este sentido hay autores como los alemanes Adorno, Hockheimer, también está Habermas, Matelart, franceses, que se enfocan en el rol social que tiene la comunicación. Paradigma empírico-analítico, que es el tercer paradigma, vemos que un poco tiene relación con estos dos enfoques, pero sobre todo con el primero. Vuelve a retomar el asunto de emisor-receptor, pero entiende que el emisor emite un estímulo y luego pues se consigue una respuesta del receptor. Como vemos, este enfoque-estímulo-respuesta va a tener que ver con unas teorías psicológicas, ¿no?, en la teoría del condicionamiento, donde se entiende que a un estímulo que se emite hacia una persona existirá una respuesta en conducta. Es uno de los principios de la educación, el enfoque conductista, el condicionamiento, ¿verdad?, que tiene que ver con esta forma de comunicación también entre quien educa y quien aprende, diríamos, ¿no? Entonces está también relacionada. Sin embargo, como estamos situándonos a comunicación de masas, bueno, pues aquí es como desarrollar un mensaje que sirva de estímulo a mucha gente de manera muy homogénea, que provoque una reacción común al mensaje. Y por allí iría. Entonces, este paradigma empírico-analítico concentra la comunicación nuevamente de uno a muchos, se basa en un método empírico cuantitativo porque levanta estadísticas, por eso es cuantitativo, mide audiencias, mide qué programa ves más, qué programa escuchas más, qué programa te provoca una mejor reacción o una reacción negativa, y entonces empiezas a hacer estos estudios de audiencia. Y es empírico, pues, porque se va a la práctica de la gente. No se teoriza mucho desde allí, desde las ciencias sociales, un rol social de la televisión, de la radio. Más bien es como qué tan efectivo es el mensaje, el medio utilizado y la reacción de la persona, de las personas, más bien. Entonces, aquí tenemos a Laswell, que nos cuenta Carlos Escolari, ¿no? Está haciendo este resumen. Laswell es un teórico. Bueno, finalmente, a partir de ello, sí levanta una teoría que es la de la aguja hipodérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que la información es como un líquido que está en una inyección, que te vacuna, ¿no? Y que te pone, y de manera que tu cuerpo reacciona frente a ella de manera casi natural, ¿no? Diríamos que la persona no puede tomar la decisión de su elección, sino que actúa inmediatamente en su organismo. Entonces, aquí lo que interesa es el efecto, es decir, mensaje, efecto producido. Tenemos el paradigma interpretativo cultural. Está tanto relacionado al paradigma crítico, ahí nos diría Escolari, que de alguna forma tienen como una misma base, ¿no? Pero este tiene un énfasis distinto, un enfoque distinto, ya que también es posterior. Este enfoque surge también de la teoría marxista y, bueno, considera en lo cultural que la comunicación de masas es una construcción social, bueno, desde un enfoque de la cultura como una construcción social, como una serie de conocimientos, todos de prácticas que las sociedades van elaborando de manera colectiva, social, ¿no? Durante su historia. Entonces, por allí hay este paradigma interpretativo cultural. Que el orden de educación también se va relacionando al paradigma histórico cultural de la educación, que ustedes verán con Vygotsky. Entonces, este paradigma interpretativo cultural tiene relación desde cuando se busca que esa comunicación provoque un cambio social. De alguna forma podríamos decir que eduque en un sentido de construcción y una sociedad. Entonces, tendríamos como dos enfoques, este marxista que busca el cambio social y que un poco estuvo más por la zona de Estados Unidos y tendríamos autores de la lingüística como Chomsky también, por ejemplo, ¿no? Que parten de estas ideas de que la educación, la comunicación deberían provocar cambios sociales, no mantener el status quo, no mantener el sistema. Pero también están los enfoques latinoamericanos que además se han quedado en una perspectiva culturalista donde les interesa no tanto el cambio o reivindicaciones sociales, sí, por un lado, pero sobre todo están pensando en cuál mismo es la identidad, tomando en cuenta que los países latinoamericanos han sufrido una invasión tras otra, más violenta, menos violenta, más simbólica. Entonces, se han quedado en mirar estas identidades y las culturas. Y acá Escolari plantea que se relaciona un tanto con la semiótica, pero no profundiza. Ya vamos a ver esto de la semiótica a qué se refiere, pero un poco podríamos decir que hablamos de los sentidos, ¿no? Aquí estamos mirando en esta diapositiva, he puesto esta imagen de una reconocida telenovela latinoamericana, colombiana, en Betty la Fea, que plantea pues un cuestionamiento sobre estereotipos, sobre roles sociales, hombre y mujer, lo bello, lo feo, ¿no? La inteligencia versus la falta de conocimiento. Entonces, miramos que se plantean algunas dualidades en esa producción, quienes la hayan visto podrán reconocer. A lo mejor pueden ver reseñas, no hace falta ver toda la telenovela, pero podrían ver reseñas de qué se trata. Y podemos ver que esta producción coincide un poco con la etapa del paradigma interpretativo cultural que influyó a su vez en los contenidos en TV. Ya no es la reproducción de un estereotipo de mujer sumisa, empobrecida, que no encuentra otra forma de salir, diríamos, de superarse en sociedad, si no es por medio de un matrimonio con un hombre de clase alta, inteligente, que además le educa, ¿no? Usted piensa en algunas series mexicanas que tienen esa trama. Sin embargo, en este caso es una mujer que no cumple con los estereotipos de belleza de la época, ¿no? Y que tiene que empezar a luchar por sí misma y con su inteligencia y conocimiento, ¿no? Una estudiante dedicada al personaje, ¿no? Tiene que salir adelante hacia la vida. Pero también quería mostrarla porque este paradigma interpretativo cultural como responde al contexto, vemos que la misma trama de Betty, si bien se repite la novela original una y otra vez, es más, la vuelven a pasar en RCN, Colombia, la vuelven a pasar aquí en el Ecuador, vemos que además ha tenido muchas adaptaciones en muchos lugares del mundo y se sabe que se está trabajando una nueva adaptación. Aquí está la fotografía de una Betty contemporánea en la que más bien en Estados Unidos se adapta el programa, que era colombiano, se adapta ahora a Estados Unidos y Betty asume el rol de una joven, vemos adolescente, ¿no? Una adolescente latinoamericana que ya no tiene que bregar mucho con el asunto de la fealdad o la belleza, sino más bien con lo de su origen, el idioma y otras cuestiones. Entonces vemos que este paradigma interpretativo cultural de la comunicación no solo que analizó, sino que influenció en los guiones de la época y de la oferta de televisión, ¿no? Y ahora también sigue influenciando, ¿no? Entonces ahí tenemos autores latinoamericanos que se preocupan de ver justamente estos estereotipos, ¿no? Y del consumo en los medios masivos. Y por último el quinto paradigma que habla de lo semiótico discursivo. Quienes hayan tenido clases conmigo de pronto recordarán un poco el asunto del signo, el significado, ¿no? Diríamos que este paradigma se preocupa en sí del contenido, del mensaje, del significado que está enmarcado en ese mensaje y de acuerdo al contexto en el que se da. Allí en lo semiótico se preocupa del código de cada lenguaje, ¿no? Es decir, si tenemos un código de lenguaje escrito, tenemos un código dado por letras, por sonidos, palabras, párrafos, etc. Y en cambio si hablamos por ejemplo de un lenguaje gráfico como aquí, no está indicando el dibujito, tenemos el concepto árbol que está dado a través de una representación gráfica y ni el dibujo. La palabra árbol son el árbol en sí mismo, solo representan a un árbol, ¿no? Entonces este asunto de querer, diríamos, discernir, discriminar, separar el signo en diferentes parques como para encontrar cuál es el referente, ¿no? No todos los árboles son como este de aquí, un tronco medio café claro con una especie de bola de algodón de color verde. O sea, nosotros tenemos una forma de representar las cosas y de acuerdo a distintas sociedades esas formas cambian. Y la comunicación de masas entonces se complejiza porque lo que se quiere comunicar en un lado probablemente no es lo mismo en otro. Entonces sí, la comunicación de masas también tiene como su objetivo de pronto en el de elaborar discursos universales, comprensibles para la mayoría, pero también específicos, ¿no? Comprensibles en un contexto determinado. Entonces aquí hay las teorías sociológicas y el paradigma interpretativo cultural, ¿no? Entonces ahí está esta trama de significante, significado y referente o contexto en el que se dan estos sentidos. Entonces eso como base. Esto sirve para todo, diríamos, que la comunicación de masas del siglo XX. Sin embargo, estos elementos están presentes en las teorías de la comunicación actuales. Y ahí llegamos por fin, ¿no es cierto?, al asunto de la cibercultura, como se denomina ahora esta forma de ser y estar en entornos virtuales, ¿no? Hay una teoría de la comunicación en la era digital y ahí planteamos, no la hemos leído a Pierre Levy, pero Carlos Scolari nos recuerda un poco a este autor. Podría decirse que él plantea cuatro espacios antropológicos, el espacio-tierra, donde solo los seres humanos se vincularon históricamente y hasta ahora persiste una forma de comunicación directa, ¿no? Donde la voz, el sonido, los gestos es lo principal. El espacio-territorio, es decir, cuando ya están marcadas fronteras y tenemos que, diríamos, ampliar la comunicación de uno a uno a muchos. El espacio-mercancía, donde la comunicación no solo tiene que ver, decíamos, con el dominio ideológico-político, sino también con económico, los consumos, ¿no? Y el espacio del conocimiento, que es en el cual se enmarcaría este término cibercultura. Donde ya no es lo tangible, sino más bien el pensar, las ideas, eso es lo que se tiene que compartir y empieza a ser una era en la que el asunto digital o las tecnologías digitales permiten compartir ese conocimiento de manera más ágil, ¿no? Por ahí sería el marco de esto. Vamos al capítulo 2. Este capítulo, desde el título, ya nos está planteando un marco, un escenario que dice de los nuevos medios a las hipermediaciones. Entonces, cuando hablamos de nuevos medios, hablamos de justamente las tecnologías con sus funcionalidades. Y las hipermediaciones serían como las prácticas, lo que logramos nosotros hacer con ello. Carlos Escolari nos plantea algunos abordajes, ¿no? Dice, cuando hablamos de nuevas tecnologías, hay unos autores que hablan más desde lo comercial, comercial económico, que tiene que ver con la actualidad de los aparatos o dispositivos. Hay un discurso que está permanentemente sonando de que debes actualizarte todo el tiempo en cuanto a tu aparato, el aparato o dispositivo tecnológico, ¿no? Los computadores que tenían unas memorías de cientos de megas y ahora pues hablamos de terabytes, ¿no? Es decir, unas capacidades de almacenamiento de información bastante amplias, una velocidad mayor, es decir, y además, que si no actualizas tu equipo, luego no puedes poner un programa nuevo, entonces hay una corriente que siempre te está diciendo, vamos hacia adelante, vamos hacia lo nuevo. También está el acceso a la programación. Hay una amplia oferta de contenido, te venden tu telefonito, pero tienes que saber que vas a poder acceder a Instagram, a Pinterest, a Twitter, a YouTube, a Facebook, entonces si no tienes un teléfono que te permita el famoso WhatsApp, entonces no vas a poder, ¿no es cierto?, estar en gonda. La otra también es una facilidad para informarse y comunicarse. Bueno, pues si tienes instalado en tu teléfono inteligente el PowerPoint, pues vienes haciendo los deberes en el teléfono, no hace falta que estés enlazada en la computadora y sentado, sino que estás sentado en el bus, puedes venir haciendo las diapositivas del deber y llegar justo a ponerle en el computador al profesor para exponer. Contenidos accesibles en varios formatos, entonces, ya pues si tienes algo de dinero para pagar tu internet, pues accedes a YouTube a ver tus programas favoritos que estén pirateados allí o con autorización legal allí, o tienes que pagar un poco más y acceder a otro tipo de contenidos. Lo mismo hará con la comunicación, ¿no? Entonces, está un poco más libre, ¿no?, aparentemente con menos o casi ningún costo. Luego están los discursos periodísticos de lo que sería producir la información socialmente útil, ¿no? Y que es utópico porque siempre está buscando el cambio social, buscando una libertad de información, ¿no? Es decir, una independencia de los medios tradicionales, las televisoras, las radios y los otros que son distópicos o apocalípticos. Los unos plantean que nosotros ahora tenemos una libertad de consumir información y de generar información. Los otros apocalípticos dirían toda la información es caótica y no sirve para nada, más bien confunden. Los discursos académicos, ¿no?, igual utilitarios, utópicos de uso de dispositivos que desde la academia también se plantea que, que claro, o sea, hay una facilidad de producción y eso agilita también la formación de la persona, ¿no? Y por otro lado, el rol social de los medios digitales también se estudian, ¿no? Es decir, ¿qué rol social tienen ahora? Que cada cual puede escribir su versión de una noticia. Discursos contraculturales, ¿no? También esa sería el otro, otra línea de análisis que se hace. Y el antisistema, que se usan los medios para romper con el sistema hegemónico que nos cohibe, nos coerciona. Por el otro lado, se proponen prácticas alternativas de los medios, es decir, que no sean sólo para distracción, para pasar el rato, para acceder a la información, sino que nos permitan organizarnos como ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Se adopta convocarnos a marcha sin tener que sacar en el periódico impreso la convocatoria, sino que ya de un momento a otro podemos usarlo y convocarnos, ¿no? Entonces, un poco por allí van estos discursos. ¿A cuál vamos a atender de estos discursos, no? A este discurso de lo contracultural, de lo antisistema y al discurso académico. Ya que en el campo de la educación siempre estábamos como pensando en la comunicación de la ciencia, en la reproducción cultural, pero también en la innovación cultural y en la innovación de la ciencia. Entonces, como que por allí tendríamos que ir. Lo periodístico no nos ocupa mucho por ahora, ¿no? No estamos en una carrera de comunicación social. Bueno, ahí hay una serie de términos que deberíamos pensar, tenerlos aprendidos. Y qué es lo digital, qué es el hipertexto, qué significa interactividad, cibermedio, multimedia, cibercultura. Son palabras clave que van a aparecer permanentemente en el estudio de las tecnologías de información y comunicación para la educación, ¿no? Porque ahora estamos hablando sobre todo de tecnologías digitales, que si bien son las que están realizadas en estos entornos virtuales, en el computador, en pantallas, de todas maneras van integrando y vamos a ver más adelante todas las anteriores, ¿no? Las versiones de las anteriores tecnologías conocidas. En ese caso, Carlos Escolari nos plantea este término e-comunicación, ¿no? Poniendo ese prefijo e que se pone a todo lo digital, ¿no? E-mail, e-learning, e-comunicación. Y nos quiere hablar del paso de lo analógico a lo digital. Para hacerlo más gráfico, abajo he puesto esto, ¿no? Lo analógico sería, por ejemplo, este radio de transistores, ¿no? Donde funcionaba de una determinada manera. Ustedes ven que hay las perillas para cambiar de emisora, ¿sí? Y, bueno, yo que tengo en la mente, ¿no? Recordaba que un radio así tenía un abuelo mío y se podía mirar, ¿no? Y escuchar de una manera con bastante ruido la información que te llegaba, ¿no? La televisión no la conocía todavía, ¿no? Cuando yo era niña y más o menos a fines de los años 60 había llegado a la televisión de Ecuador. Sin embargo, en la casa donde yo vivía en los años 70 todavía no conocía. Está casi fina, es de los 70 una televisión. Lo que había es un radio. Luego, para los 80, este es un radio, un equipo, un aparato de radio que captaba las señales de radio. Entonces ya el sonido era mejor. Pero ya vemos que no solo capta el sonido de una emisora, sino que te daba una cierta libertad de escoger un contenido que tú quisieras. Y aquí poníamos los cassettes, esos de cinta, ¿sí? Que se ponían allí. Yo creo que algunos de ustedes todavía tendrán en casa uno de estos radios, ¿no? Que luego este equipo de cinta cambia a uno de CDs, ¿no? Pero ya tienes la posibilidad de, si quieres, dejar escuchar la radio y ponerte a escuchar música o cualquier cosa grabada en una cinta, ¿no? Entonces tienes allí. Y ahora hemos pasado a lo totalmente digital. Ni siquiera necesitas un aparato de esto, ¿no? Puedes tener tu teléfono como tal que tengas un sitio web, una programación donde tengas este código que se llama HTML, que puedes utilizar multimedia y ya tienes tu radio en línea, ¿no? Entonces puedes cambiar de emisor a través de, diríamos, la pantalla táctil de tu teléfono. Es decir, ha cambiado totalmente el dispositivo. Totalmente. ¿Qué implica este paso de lo analógico a la digital? Pues implica que antes había audiencia. Gente que estaba oyendo. Eso era lo auditivo, ¿no es cierto? La audiencia. Ahora somos usuarios. Usamos un programa. No solo escuchamos, sino que usamos, ¿no? Usamos programas, usamos medios, usamos dispositivos. También pasaba de los medios a contenidos. Es decir, era importante el medio. El medio era el generador de contenidos. Ahora lo que importa es el contenido. ¿Sí? Más que el medio en sí. Y la otra, monomedia a multimedia. Es decir, un solo medio. Bueno, la radio te permitía, si quieres, estar escuchando algo mientras escribías, por ejemplo. Pero la televisión no. O veías la tele o hacías otra cosa. O sea, como que no podías hacer las dos cosas a la vez. O por lo menos te acostumbraban a eso. Ahora tenemos un multimedia. Que además, no solo es el asunto del uso, sino cómo llega la información. ¿No? En la multimedia tenemos una pantalla donde puedes tener dos o tres ventanas con diferente información. Y estás consumiendo todo a la vez. O en una sola pantalla tienes desde audio, imagen, texto, video, todo lo mismo. Lo otro es periodicidad a tiempo real. Los medios masivos al menos necesitaban temporalidad. Había la emisión de noticias de la mañana, del mediodía y de la noche. ¿Sí? La televisión todavía tiene esta periodicidad. ¿No? El periódico del diario. ¿No? El periódico de la tarde, por ejemplo. Pero ahora tenemos a tiempo real. Hay un choque en alguna avenida principal de una ciudad principal. Y ya se sabe casi en ese momento qué pasó. ¿Cómo pasó? ¿Sí? Tenemos hasta las fotos, todo el video, ¿no? De lo que va ocurriendo en tiempo real. La otra es la escasez frente a abundancia. Se tenía la percepción de que la información era un tesoro también. Que era algo limitado, que pocos tenían acceso a la información, a la primicia de algo que iba a ocurrir. Pues ahora hay en abundancia. Todo el mundo puede tener la primicia de que te hicieron soplar las velas a las 7 de la mañana porque ya la publicaste en Instagram. Es decir, hay una abundancia de información y de lo que fuera. La otra es intermediación y desintermediación. Intermediación sería que la información para llegar al receptor. Pues tenía una serie de filtros, ahora no necesariamente. Distribución y acceso. Antes se distribuía la información, ahora accedes a la información. La otra es unidireccionalidad e interactividad. Claro, decíamos viejo paradigma emisor-receptor frente ahora muchos a muchos, ¿no? Todos nos comunicamos entre todos. La otra era la lineal al hipertexto. Toda la serie de programas que podía haber tenía un inicio, un desarrollo, un fin. En cambio, con el hipertexto puedes moverte del fin al inicio, del inicio al medio, del medio al fin nuevamente. O irte a otro programa y volver nuevamente. Entonces, esto tiene que ver más con un poco la forma de acceder al contenido que me permite ir de un texto a otro, ¿no? Y entre información o conocimiento. Antes tenías la posibilidad de recibir información, recordarla, memorizarla, reproducirla. Ahora diríamos que la idea es que los medios te permitan generar ideas. Ya no solamente aceptarlas, recibirlas, sino generar nuevas ideas. Bueno, ese sería como el panorama general de estas teorías. Y allí, ya esto si es pregunta de examen, hay cinco enfoques teóricos que nos resume Scolari, ¿no? El uno tiene que ver con la transformación tecnológica, el otro con la configuración de la información que llega de muchos a muchos. Otro con la forma de presentar contenidos, la hipertextualidad. Otro con los múltiples lenguajes que ahora tenemos a disposición y los medios para ello. Y por último, una participación activa de usuarios. Vamos a revisar uno a uno. De esta manera, primero Scolari nos plantea la digitalización. Y le pone en primer lugar porque si bien dice lo digital como que está perdiendo fuerza el término conceptual de lo digital. Porque prácticamente todo ahora es digital. Dice, pero bueno, básicamente si no hubiera pasado esto, no estaríamos grabando este video, ¿no? Las digitalizaciones implican la información, la compresión de la información. Es decir, todo lo que estaba en múltiples libros, múltiples páginas, en múltiples discursos hablados, escritos, dibujados. Pues mediante un escaneo, mediante una digitalización, tranquilamente se pueden pasar a una pantalla. Y listo. Entonces, ahí tendríamos, nuevamente entra este asunto de lo semiótico, de que hay un lenguaje, ¿no? Que tiene que ser codificado y luego decodificado. Entonces, la cuestión informática hace eso, ¿no? Codifica un lenguaje en otro formato y luego te pone a disposición. Luego, el control de la información. Diríamos que hay una sensación de que ahora controlamos la información. El control C, control V es una clara muestra de eso, ¿no? Hasta antes de que los profesores llegaran a entender la facilidad con la que se puede copiar un texto y pegarlo, ¿cuántos habrán plagiado sus trabajos? ¿No? Entonces, diríamos que facilita un control de estos datos y los manejo como yo quiero, ¿no? La otra es la economía de tiempo-espacio. Me permiten, decíamos, interactuar en cualquier momento, cualquier hora y no importan las distancias. Se vence cualquier distancia siempre y cuando haya conexión a internet, un plan de datos. También está la fragmentación de la información. Estoy pensando en prácticas, por ejemplo, en el WhatsApp, donde ya no llamas necesariamente a la persona, sino que le grabas un mensaje de voz. Y son mensajes cortitos, 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 ¿no? Y nos estamos acostumbrando como a fragmentar el mensaje en micropartículas de mensaje. Pedazos de información que muchas veces se comparten sin contexto, se pueden hasta malinterpretar. Pero así estamos haciendo las cosas, ¿no? Fragmentando la información hasta lo más minúsculo del, que diríamos, de sentido que podamos tener. El otro es que es un término de digitalización, es un término práctico y técnico, no tanto teórico, ¿no? Surge justamente del medio, del cambio de medio en el que está de un formato a otro, ¿no? De un formato de cosas que podemos topar, como el libro, que lo podemos... Hasta se huele la tinta, ¿no? Cuando está nuevito el libro. A un formato digital donde no hay más percepción que lo visual, probablemente, y cuando mucho lo sonora. Está el otro término. Bueno, cada uno de estos términos nos sirve para estudiar, ¿no? El texto. Está el término de hipertextualidades. Aquí vemos una idea clave de esto, ¿no? Son estructuras textuales no secuenciales. Entonces podemos ver un texto normal, entre comillas yo diría, analógico, en el que vamos de primera página, introducción, al desarrollo, a la conclusión, ¿no? Y todo texto impreso tiene como esa estructura, bueno, la mayoría. Si hay unos que tienen otra forma de presentación. Sin embargo, si hablamos en el espacio educativo, un libro de texto tiene esto, ¿no? Cada, que el libro se fragmenta en unidades, cada unidad tiene su introducción, su desarrollo, sus conclusiones, cada cual va apareciendo. En cambio, ¿qué significa el hipertexto? El hipertexto es esa posibilidad de ir de la primera página a la última, sin ir por las otras. O empezar por una de las segundas páginas y luego dirigirme a la anterior y luego a la primera y luego a ir a la última. Es decir, una facilidad de ir de un texto a otro, de navegar. Esto no es nuevo nuevo. Miramos que en los años 30, según nos plantea escolar y algunos otros autores hacen esta aproximación histórica, un académico llamado Vannevar Bush creó una máquina que permitía esta selección, navegar de una información a otra, pero era más un sistema individual. Cada persona podía elegir, programar de dónde, de qué información a qué otra información podía ir, ¿no? Ya trabajaba con campos semánticos porque eran ideas que estaban enlazadas unas con otras. Sin embargo, era personal, una programación personal. En cambio, luego Ted Nelson, en los años 50, vemos que habla ya de una gestión de redes textuales, donde no es solamente una máquina que permite ir de una información a otra, sino que sirva como elemento donde archivar la información y a su vez conectar con otras informaciones de otros. Entonces él empieza a pensar en algo más colectivo, no solo individual. Y por último, ya está pues la hipertextualidad como tal, donde un semiótico, Roland, en los años 60, ve como una forma de pensar las cosas, no necesariamente técnica, de equipos tecnológicos, sino de formas de pensamiento. Entonces ya empiezan a aparecer historias escritas donde la gente mira, diríamos un drama, está leyendo una novela dramática, pero le dicen, elige tú el final, ¿no? O di tú hacia dónde vas, a qué capítulo vas, ¿no? Ahí podría decir que, ahí está Roland Barthes, ¿no? Escolarino menciona a un colega suyo mismo, Julio Cortazar, que escribió el libro Rayuela, donde te dejan elegir, ¿no? Si quieres lees el libro de principio a fin, como diría Kano, como texto normal, pero también si quieres lees como un hipertexto, lees los primeros capítulos, luego te dan la pauta que puedes elegir el 20, el 30, ¿no? Entonces te da diferentes opciones para continuar, para moverse dentro del texto. Entonces la hipertextualidad no sería exclusiva de lo tecnológico, la hipertextualidad es una forma de pensar también, de moverse entre las ideas, pero que la tecnología digital nos ha permitido concretarnos, ¿no? Que sea más universal, como dice Kater Nelson. Otro término que nos plantea Escolar y es este de reticularidad. Reticularidad que viene de red, ¿no? Quiere decir que hablamos de la conexión que hay entre personas, no solo de la persona con el aparato tecnológico o con los programas tecnológicos, sino más bien la conexión que entre personas hay, de muchos a muchos. ¿Se acuerdan cuando decíamos emisor receptor de uno a uno o de uno a muchos? En cambio en este caso nos plantea una comunicación de muchos a muchos, ¿sí? Es decir que a través de las herramientas tecnológicas de los dispositivos y los programas podemos comunicarnos entre todos e incluso trabajar colaborativamente en un mismo documento, como por ejemplo en una wiki, ¿no? Podemos usar un blog, escribir en un blog y permitir que nos comenten el blog. Es decir, hay una posibilidad de comunicación en el mismo momento o en diferentes momentos. Lo que no está todavía en el texto y no menciona, ¿no? Comunicación sincrónica, si es todos a la vez, ¿no? En el mismo tiempo y comunicación asincrónica en diferentes momentos. Entonces miramos aquí una imagen, ¿no? Un poco relacionada con cómo están las personas escribiéndose, compartiendo información y esto nos diría el asunto de las redes. Se habla de una deslocalización de la información. ¿Qué quiere decir deslocalización? Que ya no está ubicada en un solo lugar. La información está aquí donde este compañero o está acá donde esta compañera o donde está aquí el señor del medio. O sea, la información está en todo lado. Ya no está en un solo lugar. Estas ideas ya estaban también, ¿no? A partir de lo que vimos de Van der Barbour, ¿no? Y otros, pero se concreta ya en red en sí mismo en el año 1958 cuando en Estados Unidos se concreta el programa ARPANET que era un control estratégico de la información pero militar. Entonces los militares se comunicaban de un computador o otro muy distante, geográfico, y ya tenían ese control de la información. Bueno, hay muchas circunstancias por las cuales decidieron liberarlo comercialmente. Nos decían hacer un control estratégico de información militar. Pasó a ser de uso mundial. Los cambios tecnológicos permiten ese control de la información, ¿no? Nos permiten escribir, controlar los datos. Y vemos que la información está distribuida en nodos, ¿no? La palabra nodo o nudo, es decir, está en diferentes, localizado en diferentes lugares de información. Luego vemos que a inicios de los 90 ya se da una descentralización de la información, ¿no? En los 58 todavía era un asunto militar, en los 80 empieza como a dejarse un poco más libre, ¿no? Ya en los 90 se entiende a la web como además una posibilidad de interconexión comercial, económica entre diferentes poblaciones. Entonces ya no se ve tanto como una estrategia militar, ¿no? Y ahí vemos que empieza a darse una serie de tecnologías que se crean alrededor, programas como navegadores. El primero fue Netscape, era gratuito, estaba al acceso, bueno, gratuito no, pero como que era un costo menor, era uno de los pioneros. Pero luego cae Microsoft con el Explorer y mandó a la quiebra a Netscape. Pero este Explorer empieza a ser como monopólico y sin embargo surgen otros, ¿no? Mozilla, Firefox que crea un navegador libre que no te cuesta. Entonces luego ya tuvieron que dejar sin costo el Microsoft Explorer, ¿no? Y luego apareció Google Chrome, ¿no? Ya hay otros navegadores, pero como que Mozilla, Chrome son los últimos que han revolucionado la forma de búsqueda de información y de conexión entre personas. Ahí tenemos otra cuestión, las interactividades, ¿no? Otro término que plantea es Colari y que habla de la participación activa de los usuarios, ¿no? Y tenemos en este caso, por ejemplo, los juegos, ¿no? Que son como la muestra más evidente de lo que significa la interactividad, es decir, la posibilidad de actuar con tu equipo, pero a la vez actuar con otros que están en otro lugar, otras personas, con sus equipos. Entonces ahí tiene dos líneas, ¿no? El sujeto dispositivo, sujeto aparato electrónico, donde tiene que ver mucho la interfaz gráfica, es decir, la pantalla, disposición de elementos en pantalla, el que tenga su mouse, o también esté pensando un lápiz digital para quienes dibujamos, hacemos ilustración digital, los dispositivos que actúan de acuerdo a tu voz, ¿no? Siri, dime qué canción es esta y el dispositivo funciona y te avisa, ¿no? Sujeto, sujeto, en cambio, cuando la interacción entre personas está mediada por un dispositivo, como los juegos en red, y esta sensación de control versus libertad que nos da. Allí tenemos en el texto de Escolari un cuadrito que deberíamos revisar, ¿no? Qué tanto control o qué tanta libertad tenemos en este sentido. Tenemos el otro término, multimedialidad, que dice Escolari también que va perdiendo como peso teórico esto de multimedia para empezar a llamarse convergencia de medios. Escolari no es el inventor de esto, ya había no una convergencia o ecosistema de medios, ya decía otro autor antes de que haya toda la cuestión de la computadora. Pero, Carlos Escolari ya habla de que hay esta convergencia de medios y lenguajes de un solo dispositivo, ¿sí? Y a que todo se puede transformar a bits, toda información se hace de lenguaje, digamos, un lenguaje digital, que es esto del bit, ¿no? Ocho dígitos. Y luego que hay una diversificación mediática. El rol del periodista cambia, dado que ahora hay muchos periodistas, todos cubren las noticias, ¿sí? El problemilla es cómo lo hacen, ¿no? Pero el rol del periodista ya deja de ser el único, diríamos, autorizado a llevar la información. Luego también tenemos una narrativa multimedia, se cuentan las historias en uno y otro formato, lees el libro, luego ves la película, luego juegas la historia de Harry Potter en un juego interactivo. Es decir, está la historia en diferentes medios. Hay muchas plataformas, ¿no? Estoy pensando también, como por ejemplo, las plataformas han cambiado en la manera como se ofrece el servicio de taxi. Ya no es lo mismo, desde que hay Uber o Cabify, ya tomar un taxi no tiene el mismo significado, ¿no? Está el web manager, quien administra una página web. Es un web manager, pero es un oficio ahora, ¿no? Un oficio que tiene que ver con todos estos probablemente anteriores. ¿No? Puede ser un comunicador con amplio conocimiento de informática o puede ser un informático con algunos conocimientos de comunicación. Entonces, este periodista, si sigue pensando que va a matar sus noticias en papel, en periódico impreso, pues ya no. La simultaneidad, porque a la vez está una cosa y otra en estos medios. Y también diríamos que hay un paso del reality al Instagram, ¿no? O sea, yo lo he puesto allí, ¿no? Está exactamente en estas palabras, en el texto, pero diríamos que detener las realidades simuladas, pensando que son algo auténtico, como eran estos programas de televisión llamados reality, de supervivencia o de convivencia, ¿no? En una casa de varias personas o la historia de cómo alguien se supera su obesidad o que llega a serse un buen atleta, etc. Estas historias que nos parecen contadas como si fuera algo real, el reality, en cambio al Instagram, donde de verdad, de verdad está, o bueno, habría que ver la vida real, ¿no? Cuando cada persona toma la foto de lo que está comiendo, de dónde está paseando, de dónde se ha caído, etc. ¿No es cierto? Entonces es una narrativa que está en ese momento. Bueno, hasta allí los términos, ¿no? Y por último, cierra el capítulo Carlos Escolari con este término hipermedia que no había sido abordado en los apartados anteriores, pero ¿qué es el que estaremos también estudiando en nuestra asignatura? Hipermedia como red de información en distinto formato. Pregunta que surge aquí, ¿qué es la hipermedia? ¿No? Entonces, este capítulo, leerlo bien, o ya hagamos nuestros productos educativos, tengamos todo este panorama de la comunicación, que si bien las tecnologías de información y comunicación están dirigidas en nuestra asignatura para la educación, estamos hablando justamente de todos estos enfoques teóricos y prácticos, ¿no? De las ciencias sociales y también de estas cuestiones técnicas que deben estar empatadas. Nosotros, durante el primer parcial, vamos a trabajar un multimedia que va a ser una producción de video, por lo tanto unilineal, con baja o no la interactividad, es decir, un producto a ser mirado de principio a fin, ¿no? Y luego un hipermedia en el segundo parcial, trabajaremos un hipermedia que tendrá que ver con los enlaces entre una y otra información. Estaremos pensando en la generación de objetos de aprendizaje que permitan la interactividad. Entonces, hasta ahí hemos llegado como al fin de este estudio. Me he hecho para orientar la prueba que tendríamos sobre el texto de Carlos Escolari.